Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente y cuando se hace grande es realmente sorprendente. Esa oración o esa canción todos la conocemos, pero ahora en este documental, bioserie de Barney, que se llama Te quiero yo y me odias a mí, van a hablar explícitamente de Barney. ¿Pero realmente Barney guardaba droga en su cola? Bueno, pues estás endevorando. Quédate hasta el final de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 una sociedad violenta, ya no era lo de antes, sino que había mucha violencia, la gente se empezó a rebelar, se empezó a liberar, y entonces por eso ya no querían que fuera o que estuviera Barney, entonces por eso los jóvenes de aquel entonces odiaban al dinosaurio y lo mostraban como alguien tierno o algo así, ellos querían estar en contra de esa ternura y de violencia, y entonces por eso querían destruirlo, querían desaparecerlo, ¿vale? Lo odiaban tanto, mencionando diferentes cosas de Barney que en el documental ya mostraron con diferentes personas que eso era falso, una, que realmente el personaje de David se drogaba, y que supuestamente en su cola o en su botarga tenía droga y entonces se drogaba, pero era relativamente falso, también mostraban que la canción que nosotros conocemos, la de te quiero, yo y tú a mí, entonces mostraban que si la escuchábamos al revés, tenía un mensaje subliminal, y relativamente era falso, también mostraban que los capítulos de Barney eran como rituales, ¿no? como para poder capturar la atención de los niños y poder tener fama, lamentablemente eso era falso, todas esas cosas fueron creadas para poder odiar a Barney, pero realmente no era así, después pasan a la mucama o la que cuidaba a Patrick, al hijo de Shirley, y entonces mostraban que él requería mucha atención y era una persona muy activa, pero con el tiempo la madre y el padre se confabularon también para poder unirse y poder estar en esta empresa con Barney, lamentablemente quitaron la atención del niño y eso llevó a que entonces el niño tuviera una mucama o una niñera para que lo cuidara, él después muestran quien hizo la canción de Barney y que lo querían amenazar, lo amenazaron muchas veces con que querían matarlo, él creó la canción de la de te quiero, yo y tú a mí y otras canciones de Barney, y lo odiaban completamente porque no lo querían por haber hecho todas esas canciones, y es de que decían que Barney era totalmente distinto a la sociedad, ¿vale? más adelante lo explicaré. Después pasa un problema legal donde van hasta el tribunal, donde supuestamente dos botargas, una de un pollo y una de un Barney, peleaban en un partido de fútbol pero para poder jalar Reyty, realmente el pollo le pegaba a Barney y lo acababa o lo exterminaba, entonces era una muestra de poder mostrar cómo era la sociedad, eso requería o llamaba la atención de las personas y entonces lamentablemente odiaban a Barney, eso llevó a una situación legal porque utilizaban el personaje, pero lamentablemente Barney pierde y entonces pueden seguir utilizando el personaje en esos partidos de fútbol para poder agarrar Reyty. Después cuando Patrick creció, ya no querían que Shirley fuera la protagonista de esta serie, ya el niño había crecido, ya había madurado y entonces por ahí del 2010 ella vendió el personaje, ya no quiso hacer nada de eso y lo vendió a otra empresa multimillonaria para que pudieran utilizar el personaje y poder seguir sacando historias de Barney. Lo vendió por una extremadamente cantidad de dinero. Bueno, Patrick creció, después el que hace la voz de Barney se retira, David que está dentro de la botarga también se retira, entonces eso hace que cambien totalmente el formato, creando otro personaje, sacando nuevos dinosaurios y haciendo que Barney fuera un poco más tonto, bueno eso es lo que explica el documental. Después con el tiempo Patrick pasa que cuando ya tiene 27 tiene un problema legal por haber disparado o matado a su vecino con arma y lo mata. Entonces es detenido Patrick cuando ya tiene 27 años y pasan a los abogados que llevaron el caso, a todos los que llevaron la investigación y muestran que Patrick querían acortar su condena porque le dieron muchos años de condena, más de 20, entonces querían acortar esa condena con que él mostrara evidencias de que realmente no era su intención. Muestran que él tuvo cuando era joven una operación de tumor en el cerebro y eso es lo que le llevó a que también sucediera eso. También otra situación que según supuestamente llevaba era una depresión, depresión porque sus papás se divorciaron y además de que su padre falleció. Cuando se separan, Shirley y su esposo lamentablemente se separan y entonces el padre entra en depresión y se mata. Queda Shirley y entonces obviamente por esa situación dicen que el niño o Patrick no quería o hizo o actuó de esa manera con depresión. Eso hizo que le quitaran la condena y entonces solamente estuvo 5 años en la cárcel y después fue libre. Pero alejándose de la opinión pública, igual Shirley no hay en redes sociales, no hay fotografías, no hay cosas que hablen sobre de ellos porque se retiraron por completo. Ahora él vive con su familia y Shirley vive independientemente. Pasan con el tiempo cómo ha cambiado el mundo. Ahora hay más violencia, la gente se revela, las mujeres quieren independizarse. Lo que muestran una reflexión de que Barney siempre se esforzó por mostrar una sociedad diferente. Él no quiso cambiar el mundo y él nunca lo dijo. En el documental mencionan que él quería hacer un mundo mejor. O sea, salir adelante a pesar de la situación que estuvieran viviendo Barney. Entonces eso es lo que nosotros podemos llevarnos. Hay algo que me gustó bastante y me gustaría comentarlo directamente de lo que mencionaron. Yo aquí lo escribí. Pasan al primer actor que hizo, aquí está, al primer actor que hizo a las pistas de Blue. Lo pasan y muestran que él en algún tiempo, porque yo también lo creí, que lo habían hecho por muerto. Lo habían hecho muerto. O sea, habían dicho que ya había muerto cuando en realidad no era así. Y tuvieron un misterio, o ese chisme, digámoslo así, o ese asunto, o esa situación duró muchos años. Y eso le afectó mucho al creador de las pistas de Blue, o al actor. Entonces ahora él explica. Dice, después de crear las pistas de Blue, él menciona. En su propia voz, casi hasta el final del documental. Imagina tu personaje favorito, y de la infancia, y piensa que tienes una fiesta muy grande. Pero todos esos que se encuentran en esa fiesta, todos odian a ese personaje. ¿Cómo te sentirías tú? Dice, sin duda horrible. Bueno, de la misma forma pasa con Barney. Lo mejor que podemos hacer es respetar. Porque esos personajes que nosotros tenemos de nuestra infancia son valiosos, ¿no? Y ahí termina, y me hizo reflexionar bastante sobre eso, ¿no? En aquel entonces todos odiaban a Barney, nadie lo quería. Por algunas situaciones diferentes o de forma independiente. Pero en este caso, hacer la reflexión. De que no importa si te gusta o no, simplemente respeta. Algunos les gusta, algunos no. Así como otras series, simplemente hay que respetar, ¿no? Y eso me llevo del documental. Yo me llevé la idea de que iban a pasar la parte oscura de Barney. Pero, sí lo pasaron. Pero lo hicieron con el objetivo de que viéramos que realmente era todo falso. Al final, el que estuvo en la asociación oculta contra el Barney. Después muestra que tuvo que vivir con terribles situaciones por haber aceptado el estar en contra de él. Mucha gente lo odió. Y entonces, él subió de drogadicción. Y hasta muchas personas le decían, tú eres drogadicto. Tú tienes algo en contra de Barney. Y te va a ir muy mal. Y la persona dice, es verdad, me iba muy mal. No podía a veces dormir. A veces no podía yo aguantar esa situación. Dice, pero Barney me ayudó. Y después agradece. Agradece. Dice, espero que me disculpe. Bueno, si existiera, ¿verdad? El personaje. Dice, que me disculpe la creadora. Que Barney. Que me disculparan. Porque no fue mi intención. Si no, la asociación era para algo bueno. Pero después se tornó con algo malo. Entonces, en pocas palabras, lo que me llevo de este documental es de que hace reflexionar sobre que era un personaje limpio. Nunca fue violador. Nunca tuvo problemas ahí legales o algo así. Pero con el tiempo, mucha gente lo llegó a odiar. Pero lo llegó a odiar por cómo era el entorno. Cómo era Barney en sí. Él tenía un mundo de fantasía. Un mundo feliz. Un mundo en el que amar a la gente es importante. En la sociedad, ahora es totalmente diferente. Mucha gente odia a ese tipo de personas. Va en contra de las personas. Entonces, eso es lo que hizo que lo atacara. Entonces, yo me llevo a eso. De que a veces esas series que pensamos que son malas. No lo son. Y que a veces cuando no queremos que ver esas series. Pues lo mejor es respetar. Respetar y que uno aprende. Uno aprende de que tarde que temprano. Estos tienen consecuencias. Y sobre todo, en el documental mencionan por qué no estuvo Shirley Leach o Patrick en este documental. Y los mismos, la mucama o la niñera, el de la voz, que hizo la voz, el que hizo la música. Muestran que no quería hablar porque sabía que le iban a mencionar sobre su hijo Patrick y la relación entre su esposo y su hijo. Y no quería ella empezar con esos dilemas. Aparte de que Patrick se había alejado de la opinión pública y de toda esa situación. Y entonces, pues llevó a que no actuara de forma distinta. Entonces, es un excelente documental que hace una muy buena reflexión sobre lo que vivía en aquel entonces. Todo el proceso por el cual vivió. Y lo que nosotros aprendemos, aún a pesar de que ya dejó de salir a la historia. Ya tiene muchos años desde el 2010. Ya no existe Barney. Ya no hicieron más capítulos. Pero nos hace reflexionar que, aún a pesar de lo que sucedió, todavía Barney nos sigue enseñando cosas. Y esto es lo último que quería yo mencionar. Barney siempre decía, te quiero yo y tú a mí. Esa expresión mostraba amor mutuamente. Amor entre las personas. Hoy en día, y lo dice el documental, se ha perdido eso. Por eso mucha gente lo odia. Y lo va a seguir odiando porque va en contra de lo que la gente quiere. Pero en el caso de Barney, siempre mostró eso. Y yo creo que tendríamos que esforzarnos por llevarlo a cabo. No seguirlo, no que nos guste, no que estemos a favor o en contra. Sino simplemente, aprender de lo que Barney nos enseña. Esto fue el documental de Barney. Recuerda que si a ti te gustó, bueno esa es mi opinión. Pero si tú ya lo has visto debajo de los comentarios, déjame dicho que te pareció este documental. Ahora yo en la particular me gustaría invitarte a que tú puedas ver películas que realmente valgan la pena. Así que si tú quieres ver películas que realmente son buenas, aquí te dejo una tarjeta para que puedas automáticamente entrar. Y puedas ver esta lista. También recuerda seguir mis redes sociales. Enterarte de todo lo nuevo que va saliendo. Y recuerda que si también quieres entrar a mi página, acá abajo te dejo mi página para que puedas ver todo el contenido que nosotros hemos subido en todo mi canal. También recuerda llenar ya de ya el formulario para que te pueda llegar automáticamente un regalo de parte mía. Y sobre todo que puedas saber qué es lo que te gustaría ver más en el canal. Recuerda seguirme en redes sociales, yo soy Obed Huerta, muchas gracias por ver este excelente documental o este excelente video. Y recuerda, te quiero yo y espero que tú a mí también. Mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profeo Obed y les mando un gran abrazo cerebros.